Me desespero de tanta soledad Hoy voy a darme a la fuga, cometeré una locura Ya me cansé de esperar, me voy a escapar, me voy a aventurar Hoy voy a darme a la fuga, no pensaré en la censura Quiero probar libertad, me voy a olvidar de todas mis dudas Me siento inquieto con ganas de vivir, hay experiencias que quiero descubrir Un beso ajeno que me vuelve a estremecer, una explosión de fuego, una noche de placer Hoy voy a darme a la fuga, cometeré una locura Ya me cansé de esperar, me voy a escapar, me voy a aventurar Hoy voy a darme a la fuga, no pensaré en la censura Voy a probar libertad, me voy a olvidar de todas mis dudas Quiero emociones desenfrenadas, un cuerpo ardiente de madrugada Noches, pasiones, de esas que abrazan, alguien que me haga vivir Hoy voy a darme a la fuga, cometeré una locura Hoy, hoy voy a darme a la fuga, cometeré una locura Tanta soledad me mata, mira, mi corazón vuelvo a levantar Hoy voy a darme a la fuga, cometeré una locura Tanto tiempo disfrutamos de este amor, pero yo hoy, pero yo hoy Hoy voy a darme a la fuga, cometeré una locura Locura, 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 locura de amar Locura de amar, pero contigo mi amor Robert, tú sabes que el vino Cante el latino Hoy voy a darme a la fuga, hoy si voy Hoy voy de aventura, cometeré una locura Me cansé de esperar, de esperar y por eso Hoy voy a darme a la fuga, quiero locas, pasiones, de esas que me hagan vivir Cometeré una locura Ya me liberé de tu amargura Hoy voy a darme a la fuga Y yo me voy, y no, no, no me importa la censura Cometeré una locura Ya me cansé de esperar, me voy